Buenas tardes a todas y a todos, me sumo a las bienvenidas del panel, bienvenida, me toca coordinar este primer panel de apertura, que fue pensado en el contexto del diseño de este décimo encuentro, de estas primeras jornadas, un nuevo encuentro de las cátedras con equipos docentes de cátedras de pedagogía de universidades nacionales y de las primeras jornadas de intercambio sobre pedagogía del sur. Cuando lo diseñamos, lo que pensábamos era, considerábamos que era muy importante abrir el debate junto con otros colegas, compañeros latinoamericanos que nos ayudaran a abrir lo que pensamos desde el principio como un espacio de deliberación, de conversación, de debate, que no necesariamente, tanto de en cuenta con las jornadas, tuviera que llegar a consensos. Esto para retomar un poco la palabra de Graciela Morgado, de nuestra decana. Nos pensamos desde el comienzo que lo importante era generar reglas de juego claras, consensuadas, para justamente abrir una conversación que habilitara la posibilidad de las diferencias, de la conversación y el debate, sin que por eso llegáramos a una conclusión consensual. El encuentro está pensado en ejes, las presentaciones son colectivas, la idea es que tanto en el eje de formación como de extensión o vinculación de universidad y territorio e investigación podamos no solamente presentar lo que venimos haciendo los equipos docentes de estas cátedras, sino que justamente podamos debatir sobre las distintas perspectivas, los distintos enfoques, las distintas estrategias metodológicas. Y también las jornadas fueron pensadas en función de foros, es decir, de instancias, también de conversación y de debate y sin presentación de ponencias. Un poco la idea de que sea la conversación, el encuentro, el intercambio, también la discusión y el debate lo que nos permitan abrir el horizonte de posibilidades de nuestra reflexión y también de nuestra acción. Por eso el panel de apertura y el panel de cierre convocó, convocó a distintas voces que vienen sonando en América Latina justamente para pensar, para que nos ayuden a pensar y para poder generar este espacio de debate. O sea, el panel de apertura no solamente porque abre el congreso, sino porque está convocado para abrirnos el pensamiento y nuestro trabajo en estos dos días, tanto en las jornadas como en el encuentro. Entonces, nuestra idea fue convocar a cuatro expositores, a Pablo Gentili, que es el flamante, nuevo y viejo secretario general de Claxo, que lamentablemente no va a estar con nosotros, porque está con un cuadro de cintis fuerte, y yo creo que un estresazo importante después de la asamblea de la conferencia de Medellín, que fue muy intenso y muy interesante también, como ámbito de debate y también de plantear otra forma de pensar la política académica, en ese caso fue de cara a la sociedad y fundamentalmente a la juventud, de los 30.000 inscritos en la asamblea, el 85, no, el promedio de edad de los 30.000 inscritos fue de 25 años, un dato muy llamativo. Entonces, ha obtencido las culpas de Pablo por no poder estar aquí. También convocamos, invitamos a otro Pablo, a Pablo Martínez de la Universidad de la República de Uruguay, que también por un pico de presión, son tiempos confusionados, por un pico de presión no pudo estar con nosotros. Y también a Carmen Sánchez, a mi izquierda, es profesora de la Universidad Federal del Estado de la Río de Janeiro, es coordinadora del programa de postgraduación, de postgrado en esa universidad, y también es una importante militante de redes y colectivos de docentes movilizados en Brasil, a través de distintos proyectos, de distintas iniciativas, de distintas experiencias. Para que traiga también su reflexión desde Brasil, a esta invitación a pensar sobre la pedagogía del sur, y también para informar el debate más íntimo que tendremos en el 10 de encuentro. Y también a la doctora Ciena Calcón, del Instituto de Integración del Convenio Andrés Bellos por Bolivia, profesora de la Universidad de San Andrés, y como ella misma se define, militante del proceso de cambio en Bolivia. Le pedimos también a la doctora Silvia Shumovate, profesora titular consulta de esta facultad, es directora de la maestría en pedagogías críticas, y además una también una de las fundadoras de este movimiento de encuentros de cáteres de pedagogía, a que nos acompañe en esta mesa para que ella pueda traer su palabra y también fundamentalmente para que nos ayude, atrás de sus comentarios, a pensar las presentaciones de Silvia y de Carla. Entonces, la idea es que cada una de ellas exponga su presentación y que hacia el final, al final de este primer panel, de este panel de apertura, podamos generar algún tipo de intercambio, que empecemos hoy mismo con el intercambio y que lo prosigamos en los próximos días de trabajo. Así que, bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Silvia de Alarcón, de Bolivia. Para cada uno va a hablar alrededor de 20 o 25 minutos y quería comentarles también algunas informaciones sobre nuestras jornadas, nuestro encuentro. El encuentro, el décimo encuentro de cáteres de pedagogía tiene alrededor de 950 inscritos y la jornada, las primeras jornadas, alrededor de 250 inscritos totalmente a través de Internet. Y que esperamos que ese número se acreciente en los días de mañana y de pasado. Ahora es el siglo. Muchas gracias. Muy buenas noches, Gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, quiero primero agradecer mi primer 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 aerosol por tu ex, y dos veces más ese agradecimiento. Después de haber escuchado a Flor, de haber escuchado un poco la historia, esa historia de lucha que caracteriza esta facultad. Desde Bolivia, yo estudié en filosofía, es mi formación de origen. Y me preguntaba muchas veces cómo sería la boca, particularmente en su carrera de filosofía, en su facultad de filosofía y letras. Y bueno, digamos que la vida ha dado la oportunidad de cumplir a veces en unos sueños. Y bueno, eso es estar acá. Gracias por la oportunidad y quiero decir en mi defensa que la ubicación en la extrema derecha es responsabilidad de los organizadores. Eso es muy bien. Sí, por favor, pero yo no te voy a decir en la extrema derecha. Está muy bien. Está muy bien. Eso, bueno, por lo menos me tranquilizó un poco. A ver, yo tengo un millón de cosas que decirles de Bolivia, pero voy a tratar un poco de sintetizar las ideas. Básicamente, proponiendo algunas reflexiones acerca de lo que Bolivia está haciendo en este momento en términos de educación. Cada país tiene su historia y la historia de Bolivia es una historia muy peculiar en el sentido de que es una historia muy exigida. El vicepresidente suele referir siempre a un importante peso boliviano que es realista en el mercado en el sentido de que Sableta decía que Bolivia es un estado aparente. Y es un estado aparente en el sentido de que nunca se cumplió la construcción de un estado. La república trajo apenas la formalidad de una élite gobernante el estado nunca alcanzó en términos de construcción identitaria a todos. Y solamente para que lo tengan en cuenta Bolivia fue fundada en 1825 y para 1910 Franz Tamayo un pedagón mucho conocido en Bolivia decía ¿cómo es posible que pretendamos ser un país si ni siquiera hagamos el mismo día? para 1910 Bolivia tenía aproximadamente un 80% de población indígena completamente escondida del estado ajena totalmente a la inflación así que si lo ponemos así en claro tendríamos que decir que Bolivia comienza propiamente la experiencia educativa en el sentido formal en el sentido de un sistema universal recién a partir de 1952 en adelante. Entonces es un país si quieren ustedes para cuando se funda la república solamente el 3% de la población era ciudadano es decir que tenían derecho a votar eso es para que lo tengan en cuenta porque la ciudadanía se definía a partir justamente del hecho de que las personas podían bueno para ser ciudadano no tenían que salir de ahí a estudiar tenían que tener una renta fija es decir tenían que tener un ingreso demostrado tenía que tener una residencia fija también y bueno un par de cosas más pero fíjense que bajo ese criterio ciudadano se da solamente cubrir un 3% así que en Bolivia la tal vez ustedes han escuchado hablar muchas veces de lo que significa la fuerza en la humanidad pero es que tienen que entender cuál es la raíz este hecho de que Bolivia nace a la vida republicana como un estado completamente excluyente con respecto a la mayoría de la población para 1910 cuando Tomayo decía cómo es posible que no nos somos solo países ni siquiera hablamos el mismo idioma estamos hablando de que ese 80% fácilmente de la población hablaba diferentes idiomas vivían en el rato del estado y con la subsistencia y también es importante diferenciar como dos espacios ¿no? Bolivia tiene un mundo indígena muy densamente poblado en el occidente que es el mundo de Maraquín básicamente y tiene una cantidad enorme de pequeños así pueblos más pequeños pueblos indígenas que están en el oriente y los nanos pero que han sido pueblos diezmados perseguidos de tal suerte que en algunos casos están en procesos de extinción ¿no? Si pensamos eso entendemos como hubo durante mucho tiempo un proceso de resistencia y de demanda de educación un clamor por la educación que se expresa en luchas de los pueblos indígenas por aprender a leer y extender al margen de la voluntad que estaba y eso significaba ser perseguidos ser desacrados ser asesinados por los patrones por los asentados el proceso al final voy a previar porque no tengo mucho tiempo llega al 52 en el 52 se inicia la gran experiencia educativa en Bolivia es decir se intenta hay una revolución popular que no es de abril en el 52 y se comienza un proceso de construcción del Estado Nacional y con ello de la educación boliviana propiamente dicha ¿no? según el código de la educación boliviana y es importante decir que es un código que se enmarca en el compósito también en el 52 en el 52 se convierte a la consolidación del Estado propiamente capitalista este es el modo de producción capitalista frente a formas frente a formas no capitalistas no voy a decir precapitalistas sino no capitalistas entonces se inicia la construcción del Estado Nacional se construye la bolivianidad por primera vez y se lo hace a través se comienza con una medida política que es el voto universal pero al mismo tiempo se genera un código de la educación boliviana que va a construir propiamente la bolivianidad con seis rasgos fundamentales el primero la bolivianidad es capitalista es la consolidación de una mentalidad una lógica capitalista boliviana segundo es moderna y blanca en términos culturales es decir va a seguir los parámetros sucedentes es castellano la cuarta característica es católica la quinta característica es antiindígena y ser boliviano o ser boliviana es no ser indio es escupir digamos y disfrutar el término pero es bien clarito es escupir sobre un pasado indígena que se ve como retrógrado como una rémora en una lógica del progreso y es anti-chilera la bolivianidad tiene su álter en Chile sin duda entonces sobre esos seis pilares se construye la bolivianidad y se genera un proceso de masificación digamos la educación se convierte en universal y gratuita pero es importante entender esa característica de la bolivianidad para entender la educación de morir por qué digo que es importante porque si se fijan el ser boliviano es un ser indio es huir de nuestro indio entonces la posibilidad de incluir a los excluidos hasta entonces pasa automáticamente por la negación de ellos mismos es decir por pedirles que se nieguen a sí mismos deja de ser indio y entonces te incorporo como un boliviano ese es un poco de idea bolivian tiene varias novelas la literatura siempre es un espacio donde los dolores las contradicciones afloran de manera vívida bolivian tiene una novela que es magistral si alguna vez la pueden leer o se dan por lo menos háganlo se llama La niña de sus ojos es una es una novela que cuenta la historia de una muchacha hija de una señora de collega un compadre carpintero la señora del día de el mercado la hija crece bajo régimen internado en una escuela de rojas renegando de su hija y la novela muestra las contradicciones justamente de un proceso de desclasamiento promovido por una educación y de un proceso de pérdida de identidad que muestra sus límites y sus contradicciones a lo largo de tiempo eso fue Bolivia durante mucho tiempo y Bolivia fue es decir ofertó el estado de 52 que es un estado de un concurso siempre se dice ofertó una ciudadanía con la que no pudo cumplir justamente porque aunque ofertó la ciudadanía universal a todos en el fondo nunca pudo superar la visión polonial de la historia que mantenía la exclusión del mundo indígena eso hizo que hubiera Bolivianos y todos éramos Bolivianos pero había Bolivianos de primera Bolivianos de segunda y Bolivianos de tercera los Bolivianos de primera pues ya saben quién son los Bolivianos de segunda eran los indios y los Bolivianos de tercera eran las mujeres indígenas porque en Bolivianos como alguien decía lo peor que te podía ocurrir era ser mujer y ser indígena o sea las dos condiciones de mayor exclusión que podía caracterizar a Bolivianos en el ámbito de en el resalto lentamente quizá un ratito más Bolivianos de tercera hubo una fuerte travesión cubatina en los dos sindicatos el estado del 52 tuvo como correlato precisamente porque el resultado de una insolución popular la creación de la famosa central obra boliviana en Bolivia la construcción de la identidad nacional también pasaba por la forma de los sindicatos y eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros venimos de una larga tradición asociativa como yo siempre digo donde hay los bolivianos seguro que hay los sindicatos seguro que hay los sindicatos y eso no es broma porque nos pensamos así en términos de pensarnos enfrentando las cosas juntos un poco es esta idea pero los sindicatos sin duda son no son un espacio contradictorio también con este común indígena porque en cierto sentido los sindicatos se pensaron a sí mismos como la superación de ley no fueron ajenos a esa construcción aunque todos ellos reprodujeron de alguna manera y particularmente los sindicatos dineros en los años 60, 70, 80 reprodujeron formas asociativas que venían de las comunidades sancinas de las comunidades en los años 90 no tuvieron mucho mayor éxito en Bolivia se implanta el modelo neoliberal a partir del año 85 y junto con el modelo neoliberal viene las reformas impuestas las reformas educativas impuestas por el Banco Mundial y el Banco de Italia y entonces entra toda la pedagogía por competencia de la reforma educativa que se tradujo en la ley 1565 la ley de reforma educativa es una ley que no tiene muchas novedades es básicamente la misma reforma que se aplicó en todo el continente en todo el subcontinente solo que en Bolivia le pusieron un broche de particularidad que era justamente el tema de lo intercultural en Bolivia hay una reforma bueno una marcha en el año 92 por tierra y territorio que es un momento muy significativo porque es una movilización de tierras bajas o sea de los pueblos de tierras bajas normalmente en Bolivia los altos insurreccionales y demás han sido protagonizados por el mundo de Maracentro que es antiguo pero de la parte de las tierras bajas hay una movilización popular muy significativa en el año 92 y a raíz de eso viene una reforma de la constitución que plantea que Bolivia es multicultural y plurilingüe y entonces se implementa la educación intercultural y lingüe como una forma de inclusión voy a familiar de inclusión del mundo indígena y básicamente se 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 bueno se plantea una educación supuestamente impulsora pero en el fondo profundamente reproductora de este orden también perdón de este orden de exclusión me dejo entender la educación intercultural y lingüe planteó la inclusión a través básicamente de la ley pero en un mundo donde dominado por el capital y peor empleo modelo neoliberal y además con un estado con una fuerte carga colonial de exclusión no tenía ningún sentido que se propunara una lectoescritura en lengua nativa porque en Bolivia hablar mal el castellano y pronunciarlo mal es automáticamente un mecanismo de identificación de ser indio y por consecuencia de excluir entonces ¿para qué necesitaron los padres que sus hijos aprendieran a hablar en su idioma madre si después ese iba a ser más bien el motivo de que fueran excluidos en términos laborales en términos educativos etc. entonces era un circuito perverso que no conducía a ninguna parte y peor en el marco de un bachillerato diferenciado como planteaba la reforma que conducía a que los menos vayan directamente a las universidades ¿no es cierto? y la mayoría se formara para carreras técnicas en un país donde el modelo neoliberal había hecho dada raza con la poca industria que existía y donde encima los primeros estratégicos como Europa Ruro se habían sido transferidos en manos de internacionales ¿no? entonces es decir educación técnica no educación técnica exactamente pero un bachillerato en un internidad técnico ¿para qué? ¿hacia dónde? es decir en términos reales esos muchachos ¿no es cierto? salían para engruzar las filas de comercio ¿no es cierto? para formar parte del ejército de reserva para cuando conseguían empleo ser obreros más pagados etcétera ¿no? es decir conocemos lo que significa el modelo ese es el fondo ese es el tres fondo perdón que quisiera dejar claro ese contexto para entender por qué es tan importante lo que hoy estamos haciendo el año 2000 comienza un proceso de movilizaciones populares de movimientos sociales en contra del liberalismo que rematan en el año 2003 en hacer escapar al presidente o sea un golpe de facto popular vamos a decir así al presidente después de la masacre del alto después de que José dos Sánchez de Rosada sacara a la fuerza aérea a metrañar desde los aviones los techos de las casas así violando los bienes y entonces la masacre del alto es el punto de un ciclo de tres años de mucha inestabilidad política y básicamente de una emergencia del mundo indígena que ya basta basta y una vez que huye el presidente al gobierno provisional que le sigue se le exige dos cosas se le exige asamblea constituyente y se le exige nacionalización de los como condiciones básicas de la 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 nacionalización llega recién con el presidente Morales el primero de mayo de los 2006 pero la la asamblea constituyente también con el pero lo que es interesante es la idea ¿no? ¿por qué nacionalización? porque el fruto del trabajo tiene que ser para todos y todas porque no es posible no es cierto que la riqueza socialmente producida vaya a engordar a cuatro personas a cuatro empresarios porque tiene que ser la condición de garantizar la producción material de la vida Bolivia tenía para entonces 50 mil niños cuando piensan en una población de 10 millones por entonces digamos 8 o 9 pero Bolivia tenía 50 mil niños muertos cada año ¿sí? en el primer año por enfermedades de la pobreza es decir enfermedades las intestinales y respiratorias no es posible que la gente muera por eso que los niños mueren por eso ustedes tenían se hubieran ido si alguno de ustedes fue a Bolivia entonces en esa época hubieran visto niños de 10 12 años trabajando en los minibuses los minibuses son pequeños vehículos de transporte para 12 personas más o menos 12 o 13 personas trabajando 8 o 10 horas ¿no es cierto? para ganar ¿cuánto? un dólar al día ¿no? y obviamente dejando el colegio entonces esta fue la Bolivia de los años 90 esta fue la Bolivia de los años de inicio de los 2000 contra esa Bolivia es que se levanta en un mundo indígena y demanda asamblea constituyente porque exige la construcción de un estado incluyente ¿no? ese estado incluyente se traduce en una fórmula que nosotros hemos llamado plurinacionalidad yo quiero explicarles de la manera más breve así que significa polinacionalidad con un ejemplito bien clarito la constitución de 1967 que es la constitución del estado de 52 decía Bolivia es esta casa y esta casa tiene una sola dueña que es la nación boliviana cuando llega la reforma constitucional del año 94 y cuando se habla de lo plurinomulti es como es como decir Bolivia es esta casa tiene una sola dueña que es la nación boliviana pero en esta casa viven 35 inquilinos y pongo el ejemplo de los inquilinos por una razón porque ustedes saben lo que significa ser un inquilino el inquilino no tiene los mismos derechos ¿cierto? de los dueños de casa el reconocer a un pueblo en tanto cultura es reconocer la forma en que ese pueblo es objetiva más no es reconocer las condiciones que le permiten seguir siendo un pueblo esa es la diferencia y cuando llega la constitución de 2009 que es fruto ya del proceso de cambio es como decir Bolivia es esta casa y esta casa tiene 36 años de casa ese es el concepto de plurinacionalidad la plurinacionalidad es una construcción política y es una construcción política no solamente referida al tema de los derechos sino es esencialmente generar una transformación del punto de visión en este caso la bolivianidad siempre por eso lo mencionaba antes se construyó huyendo de la condición indígena escupiendo sobre la condición indígena la plurinacionalidad se construye exactamente al revés asume como reserva moral al mundo indígena y es a partir de ahí desde donde se proyecta la construcción de una identidad por primera vez creo yo una identidad incluyente generos eso es lo que nos permite entender el modelo sociocomunitario productivo que es el modelo educativo que está vigente en Bolivia básicamente bueno formalmente a partir del año 2010 que es cuando se aprueba la ley 070 Abelino Signale y Lizarro Pérez no por casualidad se llama Abelino Signale y Lizarro Pérez ellos fueron dos maestros locos bellísimos que vivieron en los años 30 y que en el antiplano en el antiplano de los hacendados de Ponguaje Ponguaje es una forma no sé cómo lo traducimos pero algo así como las haciendas desarrollaban relaciones serviles con los colonos de hacienda los colonos de hacienda eran los indios que trabajaban para el patrón pero que no tenían pues ningún derecho a nada entonces el Ponguaje es la forma más servil es el identificativo de lo más servil que existía en esa relación en ese mundo hacendado con comunidades indígenas alrededor en ese antiplano tremendamente duro elisardo Pérez y el Emilio Cignani construyen la experiencia educativa más importante que ha tenido Bolivia en la historia en su historia en los años treinta que es construir una comunidad de educación y trabajo articulada completamente a la comunidad y bueno con una serie de características digamos que la vuelven una experiencia bonita y enormemente importante y referencia para Bolivia hoy estamos en ese espacio de recuperar esa memoria y de intentar construir un país distinto precisamente retomando la experiencia desde la experiencia de Guarizata pero básicamente con unas características que quiero mencionar creo que me ha pasado ¿qué es lo importante del modelo sociocomunitario y productivo? la ley tiene como un punto central el tema de la construcción de la comunidad la construcción de la comunidad es una herencia sin duda del pueblo indígena es una es un legado que tenemos y que nos permite pensar lo que hace rato Mónica mencionaba respecto a la memoria yo diría que la comunidad es para nosotros nuestra memoria en otro sentido porque es lo que une precisamente el pasado y el futuro el pasado porque aprendemos de los abuelos aprendemos lo que fue nuestra historia nos encontramos en una red de relaciones y de actividades productivas recreativas nos encontramos en esa historia para entendernos es importante la emoción de comunidad en Bolivia en el sentido histórico porque nos da nos permite entender nuestra raíz es una es un presente en el sentido de que nos permite hoy pensar cómo es posible la comunidad más allá de las comunidades históricamente existentes y ahí yo quiero diferenciar lo que es la forma comunidad de lo que es la comunidad históricamente existente la comunidad históricamente existente son las comunidades indígenas son las comunidades que nos sirven de referencia pero que están prácticamente destruidas en el marco de la expansión del capital del proceso de especialización que desarrolló el MNR durante el estado de 52 las comunidades han ido paulatinamente desarticulándose han sido perforadas por la lógica del capital las formas colectivas del trabajo la lógica de la responsabilidad digamos que todavía perviven pero perviven como ecos con un pasado que en algún momento fue enormemente vigoroso pero ese conocimiento es importante en términos de referencia de lo que se puede construir en ese sentido en el presente esa lógica de la comunidad que viene del pasado se transforma en una forma para pensar la manera de reconstituir el tejido social en el ámbito urbano que por ejemplo no es no es comunitario como enfrentar al capital día a día como pensar la comunidad en el barrio aquí en este barrio bueno en esta zona en este lugar como construimos comunidad y como proyectamos esa comunidad en el futuro la comunidad tiene para nosotros la posibilidad como está planteada en la ley es una comunidad con una fuerte carga política porque implica la posibilidad de articular no solamente a los padres a los profesores y a los estudiantes el clásico triángulo de la educación sino de articular al municipio de articular a las empresas de articular a las instituciones de tal manera que la comunidad se convierte en un espacio de diálogo de diferentes actores que empiezan a preguntarse para qué y por qué la educación ese es el sentido el propósito de la ley pero eso no tendría ningún digamos ninguna mayor profundidad a menos que nosotros tuviéramos la otra parte del modelo del modelo el dicho socio comunitario productivo eso tiene que traducirse en la capacidad de producir y eso es importante porque en la lógica de la comunidad el trabajo manual y el trabajo intelectual no están separados esa herencia que viene del pasado nos permite criticar el presente para empezar a avanzar en formas de aprendizaje y enseñanza que permitan que los niños la generación de hoy no desprecie el trabajo manual entienda el trabajo intelectual y el trabajo manual como todo articular que le permite crear el mundo pero además ser el mejor heredero de un tiempo que es el tiempo actual y eso finalmente hacia el futuro implica un desafío que está más allá de la formulación de la ley porque es el horizonte de la construcción del socialismo para nosotros la forma comunidad es el mecanismo que nos permite pensar avizorar un horizonte distinto un horizonte que es el horizonte de la superación del capital para que tengan una idea simplemente así rapidito el modelo tiene algunos elementos básicos tiene por una parte todo lo que es el replanteamiento de la relación con la naturaleza tiene todo lo que la parte de justicia y derechos tiene la parte referida a la intra interculturalidad y el polilingüismo y tiene la participación social son cuatro elementos que hacen al modelo entonces vamos pensando nosotros a partir de esos cuatro elementos la posibilidad de replantear la relación la relación que tenemos con la naturaleza en el marco del desarrollo y sobre eso ya voy terminando solo una ideita la noción de la comunidad no es una noción romántica no es una noción que pueda ni deba ignorar lo que significa las necesidades de los seres humanos concretas y realizar las necesidades materiales Bolivia está intentando pensar a través de este modelo sociocomunitario productivo la posibilidad de una nueva generación que sea capaz de enfrentar la transformación de la naturaleza que sea capaz de enfrentar la reunificación del trabajo manual e intelectual pero que sea también capaz de enfrentar con seriedad la necesidad de que ese trabajo sea un trabajo productivo porque lo que se socializa no es nunca la pobreza se socializa la riqueza y en este caso la nacionalización no es nada más que un colchón momentáneo pero luego Bolivia tiene en su nueva generación que avanzar en ese proceso de construir una forma comunitaria del futuro como decía en una perspectiva de un horizonte socialista bien no puedo decir nada más me han convertido pero con todo cariño compañeros compañeras hermanos y hermanas este conjunto de ideas para presentar una idea de discusión gracias 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 la presidencia creo que fue mucho más que un aporte para la discusión fue también un aporte para regresarnos en un pronto momento y tener también memoria activada acerca del proceso histórico en el que nos encontramos y sin lugar a dudas Bolivia nos puede también ayudar a pensar bueno ahora le dé la palabra Carmen Sánchez de Carioca hola buenas noches hablante de lengua portuguesa ustedes van a tener que necesitan tener paciencia porque voy a hablar y un portugués que cuando salí de acá hace tres años era un nivel siete ahora regresó para el nivel tres porque no particula en mi país esa es una cuestión para pensar el único país de la América latina que abra una lengua considerada oficial que invisibiliza muchas otras que tenemos en mi país como la lengua portuguesa pero Daniel cuando me presentó no destacó para mí importante decir que pasé un año acá en Buenos Aires fue así que conocí a la UBA como estudiante de postnaturado sobre la supervisión de este profesor querido entonces aprendí un poco a conocer las propuestas el trabajo de docencia institución investigación que Daniel es el que realiza acá en la UBA y desde entonces tenemos mantenido encuentros de Daniel en Río en la universidad donde ¿a dónde? a tú una universidad pública que yo trabajo yo vengo de la pedagogía yo vengo más de que la pedagogía yo soy profesora primaria de formación trabajé mucho tiempo con niños después hice un curso de pedagogía me estudié en educación doctora de educación me fui a la universidad y mi país es muy fuerte la formación docente en cursos de graduación en las universidades entonces es de esta idea que hago porque hace mucho tiempo que lo ocupo tal vez va a precisar de ayuda para algunas cosas igual sí tranquilo sí quería agradecer la oportunidad de regresar acá somos tres brasileños en este encuentro NAR profesora alfabetizadora de niños está acá Bete Elisabeth profesora hoy de una universidad pública carioca somos tres brasileños para conversar sobre cuestiones de educación y de la pedagogía de Brasil en estos tres días para mí es una alegría poder conocer un poco de la historia dos encuentros de cátedras de pedagogía de las universidades nacionales me quedé muy interesada por este movimiento cuando leí las circulares que alias están en este material para nosotros principalmente que venimos de fuera y nos conocemos nos daban una idea bastante rica e importante de este proceso y también por esta mesa de con un favor de apertura antes de venir fue muy bueno la mesa oír las personas y ampliar un poco las encuentros y es un placer también participar de esta primera jornada de intercambio sobre pedagogía del sur que es algo que en la universidad particularmente en un curso que trabaja en la universidad y trabaja en un curso de pedagogía y en un curso de pós-grado de educación tenemos invertido 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 mucho y trabajado mucho en valorar y fortalecer esta perspectiva de pedagogía del sur o que me gusta también llamar de una episteme de la descolonialidad tengo trabajado mucho con eso tengo estudado mucho eso y ahí lo que él rí para socializar y conversar a usted en este tiempo de esta mesa de apertura que es chiquito pero este tiempo se alarga durante el encuentro porque nos encontramos con ellos en otros momentos entonces él detraje un poco la situación que estamos viviendo en Brasil muy parecido al movimiento este contexto político que ustedes están viviendo acá pero nosotros conseguimos reelegir la presidenta Dilma o nuestra presidenta una continuidad y fue un proceso muy difícil con una marra al revés de ustedes muy chiquita para la reelección de Dilma pero ya vimos con Daniel tenemos un congreso con una cámara de deputados bastante de derecha y está muy difícil estamos viviendo un momento de perder algunas conquistas también me quedo emocionado estamos también característica nuestra de militantes entonces le iría trazar para acá para acá para hablar un poco de la posse de nuestra presidenta y de nuestra alegría porque cual era la lena patria educadora educación la posse fue muy buena de hoy pero pasado un poquito tiempo nos damos cuenta que los principios de este documento patria educadora generado generado no en el ministerio de educación pero por un expert que no sé como fue para en la presidencia ese documento generado por la secretaria de asunto estratégicos de la presidencia no sale del ministerio de educación que ya es algo de estranhante por un señor un especialista un experto que toda su formación y su vida toda en Estados Unidos y ahí escribimos un documento llamado patria educadora y luego descubrimos que los principios noteadores del documento lógico la perspectiva es es colonialista portanto autoritaria hierárquica es qualificadora de los profesores estudantes de las escuelas mas nada es por acaso también eso generó mucho movimiento las universidades empezaron a promover encuentros porque lógico que todas estas políticas son presentadas como documentos preliminares para que todos possamos leer flores a ser críticas la mayoría de las veces en mi país no somos oídos es así mas todo ese proceso que es defendido como democrático pero pero al final lo que está pronto es documento inicial mas fue buena esta discusión en las universidades realizamos muchos fóruns fue interesante en red y ahora tecnología nos ayuda mucho entonces en São Pablo en la Unicamp que es una gran universidad realizaba sistemas en río al revés fue un movimiento bueno fueron creados documentos y manifestos entregues a la Secretaría de Assuntos Estratégicos de Assuntos de Assuntos de Assuntos respuesta y luego después que es lo que fue siempre mi mi palabra mi palabra acá recibimos también como documento preliminar las bases curriculares curriculares nacionales comunes que conocemos como documento BC ser bases curriculares nacionales comunes nacionales focando en el proceso y voy centrar un poco mi habla en este documento que también está generando en Brasil de sindicatos tenemos un estado en Brasil que es Sergipe Aracaju que el sindicato es muy que es uno de los profesores más atuantes en el territorio brasileño en términos de sindicato docente estoy hablando de sindicato docente y también varias universidades y asociaciones yo soy inscrita en una asociación que es la Asociación Nacional de Pós Educación donde Daniel estaba en PED participó con nosotros en un club en una mesa generamos algunos manifestos algunos documentos algunas nociones y por qué el rey habla de este documento por algunos motivos pero principalmente porque pienso que los principios de este documento son de mi punto de vista y de muchos compañeros míos compañeras contrarios y en la contramano de lo que llamo de principios de pedagogías del sur cuando destaco los principios de la base común nacional estoy en la verdad destacando los principios que van en la contramano de lo que tenemos en las escuelas públicas en muchas universidades públicas y en muchos espacios luchando contra esos principios y en fin lo que tenemos en Brasil hoy en los últimos años el médico del Ministerio de Educación y Cultura fue silenciando fue se tornando quieto sobre los debates avances y políticas en el sentido de democratización y valorización de la pluralidad y de las diferencias cediendo voz feos valorando en este sentido cediendo voz a un proyecto unificador y mercadológico en la dirección que apuntan las tendencias internacionales de investimiento y fortalecimiento del siguiente tríade primero primero de esta tríade la uniformización y centralización curricular es uno del principio de esta parte segundo la testaje de la larga escala que más tenemos en Brasil después testeo de larga escala gran escala de gran escala y el tercero pie de esta tríade la responsabilización de los profesores de las escala de las escala de las escala comunes nacionales porque luego en seguida recibimos esto que está ahora en este momento en Brasil estamos en un momento en la fase de leer y contestar y enviar para la Omec las críticas pero no sé si ya entró en la página del ministro y a marcar cruz es algo que no pasa nada a no ser que veamos fortalecidos los movimientos sociales que estamos viviendo entonces esta tríade uniforme esta tríade que estamos no formato esta tríade esta orientada para los valores del mercado y tiene generado desvalorización y privatización de los sistemas públicos de ensino y sus actores en diversas dimensiones pero al mismo tiempo tiene generado y provocado también muchos encuentros muchas discusiones muchos fóruns y muchos documentos y emociones insuos 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 y y y en este proceso en este no sé deben saber eso porque está en toda la red social hoy el movimiento de los estudiantes secundaristas de San Pablo de San Pablo reacción para porque el gobierno de San Pablo tiene la propuesta muy simple según ellos de reorganización de la enseñanza secundaria de San Pablo de San Pablo y será promovida el Brasil esta situación de este mundo perversa muchos conflitos con los gobiernos decidieron cerrar los 94 escuelas cuando los profesores pensaban que estaba con algo que no tenía que hacer si tienen una expansión acá la mesa habló yo ya no había quien toma la acción en las manos los estudiantes los estudiantes hoy ocupan ya los estudiantes hoy están ocupando varias escuelas y no están clases de democracia de acción popular porque los estudiantes de la secundaria que son comprendidos de un modo general como no quieren nada no gustan de las escuelas el Brasil es muy así esta idea de que los secundaristas no quieren estudiar no hacen nada serio ellos se organizan ocupan las escuelas y en este momento esto va a suceder una hora no salen porque el gobierno manda la policía no salen hay apoyo ellos ellos llen 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 la escuela están haciendo assembleas permanentes y está un movimiento que va y nos abriendo así cuando parece que nada pasa las cosas nos preguntamos una web web de la amper todos de la amper todos pueden tener acceso y lógico que esqueci olvidei de hablar que los documentos que los testes que tenemos hoy de evaluación ellos empiezan en el primer año de la enseñanza básica con chicos muy muy pequeños que llamamos que es llamado de ANA Avaliación Nacional de la Alfabetización eso se pasa al final del tercero año del ensino básico tenemos también la prof en Brasil no segundo año de la enseñanza básica son muy pequeños tenemos el SAEB que ya es como estudiantes más majores pero todos los últimos cinco años cuatro cinco cinco años toda una entrada muy fuerte en Brasil de políticas públicas estoy hablando de políticas públicas de pruebas y testes me acuerdo mucho de Gary Anderson cuando se caía en la UBA y después se fue a Rio en mi universidad donde estuvo y él ya ha pasado muchas críticas al que Ejo y y otros profesores en Estados Unidos criticaban esta política de mercantilización de privatización que que ya había un tiempo atrás entonces estos testes llegan muy fuerte y en verdad porque somos cuenta a este documento y voy a trabajar con los principios es solo destacar y vamos dejar para conversar en estos tres días primer principio para nosotros diversidad y me gusta muy más de llamar diferencias de diversidad particularmente y ahí después podemos si tenemos tiempos de distribuir eso me gusta muy más trabajar en el campo de las diferencias es muy muy distinto de uniform uniformización lo documento busca la uniformización y ahí no preciso hablar que el resultado es padronización eliminación de la diferencia o de lo diferente y sus derechos a la singularidad que nos constituye por eso somos juntos según principio la base defiende un documento nacional como homogéneo y con eso para nosotros eso sufiere va en la contramano de un principio educativo de políticas públicas democráticas que hubo un uniformizado tercero principio a base trabaja como también ahora en julio estuve en Bogotá en el encuentro de lenguaje y cuando estaba en Bogotá el ministero presentó a la población como encarte en un periódico de gran circunción cuando si el Brasil fuese un globo lo mismo sí entonces como encarte los documentos básicos de derechos a aprendizaje en Bogotá entonces vamos a sabemos eso son principios y proyectos para todo el continente eso sucedió ahora en Bogotá y también ellos entienden que derecho a aprendizaje es el derecho a tener acceso a un conjunto de contenidos programáticos muy distinto de conocimientos y que también van a trabajar con la cuestión de morrer y también somos contra eso porque también entendemos que en una sociedad como la toda la sociedad como la brasileña específicamente porque una sociedad multicultural y étnica como tener una base curricular común nacional para todo el país una cosa es trabajar con principios otra cosa con contenidos con listas y después podemos ampliar esa discusión otra cuestión también es que el documento no nos cuenta sobre eso que hablaba de Gareanes sobre las investigaciones que internacionalmente ya existen sobre falacia en este proyecto y que llega como una novedad que no tiene nada de novedad es colonialista autoritario mercantilista hay otros intereses que otro principio muy fuerte de la base y cuando habla la base también del documento de la patria educadora es la desqualificación del trabajo de la escuela es muy fuerte y por eso necesito una unificación curricular y una evaluación externa y los profesores después pueden conversar con Nahara que es una profesora de la red pública de Rio de Janeiro se ve atrapada con un conjunto de materiales que llegan a las escuelas para preparar los estudiantes de 5 años 6 años 7 años 8 años para los testes externos y por último también aportamos también hacemos algunas preguntas para conversar hoy u otros días que hay algunas preguntas que son para nosotros ¿Quién escribió esta frase? ¿Quién analizará los resultados de la consulta pública? ¿Quién avisa y será que la consulta pública será llevada 50 será? ¿Cómo redes estaduales y municipales participaron de este proceso? ¿Quién en realidad no participaron? ¿Quién pregunta y ya sabemos la respuesta? ¿Quién fueron y cuáles son los intereses de los especialistas que orientan teoricamente la construcción de la base? ¿Quién interesa esta reforma? Esta reforma que estamos pasando o dicho de otra forma a qué interesa esta política pública? Y ahí pienso hay un libro de un autor de ustedes que me mostró otro. Pienso que para podermos invertir en una pedagogía del sur necesitamos necesitar más y cada vez más y más fuerte la desobediencia epistémica. Para mí esta es la salida. Desobediencia epistémica. Para mí esta es la salida. Precisamos invertir cada vez más en desmuntar esta lógica de la colonialidad y trabajar con acciones que van el camino de la descolonialidad y para mí desde mi punto de vista las pedagogías del sur sintonizan el diálogo con esta cuestión. Por eso también que no que están pensadas en estos tres días tengo pensado mucho sobre la diferencia de la resignificación de un concepto que siempre trabajé mucho que se llama emancipación y por conta de la discusión de una desconstrucción de una lógica de la colonialidad tengo me questionado si no debemos pensar mejor y re-significar ese concepto de emancipación y tal vez trabajar con algo que Paulo Freire y querido para nosotros ya defendía hasta tanto tiempo como Famón y tantos otros de Latinoamérica que es pensar la cuestión de la liberación libertación y no emancipación y me quiero destacar hasta ¿cuál? 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 hasta no en español no faça eso ¿cuál? 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 la conversación gracias bueno en realidad habíamos pensado yo me agrego a último momento a esta mesa soy agregado a último momento dado que había dos panelistas que no pudieron venir para completarlo un poco en realidad fue absolutamente superfluo y me parece que es interesante pensarlo así y es un poquito desobediencia epistémica pensar que en realidad cuatro panelistas o dos panelistas cuando el lugar desde donde hablan es este es lo mismo porque en realidad estamos construyendo un universo donde lo que importa no es la lógica cuantitativa ¿no? esto me parece claro es es otra lógica y quiero agradecerle muchísimo a ambas por por haber demitificado por ser casi brutalmente demitificadoras y honestas digo le le quitamos a a la situación de Bolivia a través de tu 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 presentación toda la pátina de situación emblemática situación ideal que en la que nosotros por lo menos desde acá caemos ¿no? cuando no digo que quisiéramos parecernos pero un poco sí pero bueno cuando uno lo plantea como vos lo planteaste ¿no? en términos de luchas en términos de marcha y contramarcha agregándole el espesor de la realidad en realidad digo en verdad estamos estamos hablando bueno de eso de contradicciones de lucha me pareció sumamente importante cuando hablaste del modelo educativo de la constitución de sujetos en comunidad pero más importante aún las precisiones que hiciste acerca de esta cuestión de la comunidad quizá de lo comunitario a mí me me deja pensando pensando en esto creo que toca un punto muy importante en esta permanente marcha y contramarcha de la historia en la deconstrucción y constitución del sujeto de la colonialidad en otros sujetos y lo digo en plural porque así partimos Flora lo dijo en la mesa pensamos que hay una enorme multiplicidad de situaciones con respecto a Carmen la verdad es que es fuerte oír esto de las tres patas que comentabas es fuerte y también digamos es muy importante algunos de pensar en los nuevos sujetos de que estás que estuviste comentando de lo que sabemos muy poco curiosamente o no tan curiosamente sabemos muy poco exactamente dijiste cosas que yo oía por primera vez y el papel ciertos papeles de algunos estudiantes y la verdad es que bueno uno se jacta de andar por ahí de hablar con mucha gente y fue como fuerte ¿no? pensaba como una pequeña un pequeño granito de arena que agregara todo lo que ya se dijo y sumo prospectivamente a todo lo que vamos a conversar en los cuatro foros espero fervorosamente que todos los que están acá y todos los que todavía no llegaron se sumen a por lo menos dos de los foros uno mañana y otro pasado mañana porque tenemos muchas esperanzas precisamente en poder discutir muchas de estas cuestiones ¿no? decía creo que sumaría un pequeño granito de arena que es bueno hablamos de comunidad hablamos de sujetos y ¿dónde estamos parados los universitarios acá? personalmente me parece que no es revolucionario no va en el camino de la liberación el idealizar el camino que hemos recorrido los universitarios hasta acá creo que hemos recorrido y ahí me sumo totalmente a lo que mencionó Graciela la decana ¿no? no hemos recorrido a fondo muchos de los caminos ¿no? en uno de los libros que se van a presentar mañana hay un artículo en el de perspectiva universitaria hay un artículo que escribió el maestro Hugo Semelman que me parece que es pertinente miren miren lo llamó esto lo escribió poco tiempo antes de morir el libro ya lo publicó cuando salió el libro él ya estaba con nosotros lo llamó el lugar del pensamiento y la tendencia a la burocratización del intelecto en la universidad hace una crítica muy profunda él hace desde México hace referencia al caso mexicano en particular pero yo creo que lo podemos aplicar esta esta triple este trípode las situaciones que vivimos cotidianamente con la adaptación que tenemos que hacer desde las ciencias sociales y las humanidades a otro tipo de colonialidad que es como una colonialidad que se da paralela una colonialidad entre iguales que es la de las ciencias sociales y las ciencias exactas y naturales que aun cuando sean ciencias exactas y naturales críticas sin embargo nos colonizan las ciencias sociales sufriríamos como una cantidad de planos diferentes de colonialidad bueno tenemos que adecuar y lo hacemos nuestros proyectos a estos los mismos que por supuesto hacemos proyectos donde denunciamos la colonialidad pero sin embargo al escribir estos proyectos nos adecuamos presentamos becarios a las convocatorias que denuncian esta situación pero sin embargo adecuamos los modelos de presentación y aconsejamos a nuestros becarios que publiquen aunque sea un artículo en otra lengua porque eso les va a dar si no estás perdiendo demasiado tiempo con la extensión aunque hacedla pero no la pongas en el currículo porque todavía no hemos llegado sí, sí porque te resta puntos todavía no hemos llegado a una no hemos llegado a animarnos me parece a mí a hacer una discusión profunda no descuento que el periodo que se viene sea nos dé esa posibilidad de empezar a discutir y discutir y discutir se están oyendo algunos nombres de gente que se le está proponiendo al presidente electo para que sea a cargo del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que permiten suponer que no vamos a quedarnos callados y mucho menos frente a esto pero este digo pensando en a partir de ustedes lo que quería agregar era mirémonos a nosotros mismos por supuesto sin dejar de lado todo lo que hemos avanzado porque considero que hemos avanzado en la crítica considero que hemos avanzado muchísimo en esto de la construcción de una pedagogía desde el sur me parece que me doy cuenta ahora fuimos excesivamente soberbios y se debió haber llamado desde el sur latinoamericano esta esta soberbia desde el sur es acá es el sur latinoamericano el mundo está en una guerra virtual y hay hay muchos sures no todo es el mismo sur si en América Latina pero es distinto creo que no hicimos suficiente énfasis todo lo que digo por lo menos no lo pensamos así por ahí en la próxima se pueda hacer eso o no los que hagan la próxima hagan lo que quieran hacer pero algunos de nosotros a lo mejor nos vamos a meter por ese camino o no digo utilicemos estas herramientas que ustedes nos están dando en la historización mirar la realidad el pensar en la emergencia y autoconstrucción y deconstrucción de sujetos para mirar la universidad es mi digamos mi área de investigación pero me parece que aun cuando no fuera mi área de investigación me parece importantísimo porque estamos acá y no es menor que este sea un ámbito universitario no es menor que estemos hablando de cátedras de pedagogía todavía usamos el término cátedras de pedagogía no es menor que haya muchísimas más ponencias pero muchísimas más ponencias presentadas por los colegas por nosotros para el área de formación que para el área de investigación que para el área de extensión y transferencia no es menor el pensar eso si vamos a marchar rumbo a una integralidad de la universidad rumbo a un respeto por los saberes y no solamente por el conocimiento académico este según según Semelman burocratizado cosa con la que adhiero profundamente bueno tenemos que mirarnos a nosotros mismos que somos los que estamos intentando entender creo que alcanzaría con que intentáramos entender y entendernos gracias 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 gracias